Y con esta información despedimos la emisión estelar de la noticia, pero antes queremos invitarlos a disfrutar a continuación de la entrevista especial que el presidente Nicolás Maduro Moros ofreció a la cadena iraní Hispán TV. Así es, de esta manera despedimos la emisión estelar de la noticia. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Les saludamos a esta hora desde Caracas, Venezuela. Y estamos con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, muchas gracias por recibir a Hispán TV en este programa especial, esta entrevista exclusiva. Siempre a la orden de Hispán TV. Muchas gracias. Quiero comenzar preguntándole por lo que sucedió ayer en Estados Unidos, en Miami específicamente. El presidente Donald Trump hizo una aparición específica y especial para hablar sobre Venezuela. Y uno de los momentos más aplaudidos de su intervención, de la intervención del presidente Trump, fue cuando dijo que todas las opciones estaban puestas, o reiteró que todas las opciones están puestas sobre la mesa contra Venezuela, incluyendo de esta manera la opción militar. ¿Cómo recibió usted esas palabras? Que si bien no son nuevas, se reiteran una y otra vez. Bueno, primero que esas palabras, esas amenazas, causan una gran indignación en el pueblo de Venezuela. Todas las mediciones de opinión, encuestas dicen que más del 90% de los venezolanos rechazan cualquier invasión militar de Estados Unidos, cualquier amenaza de agresión militar de Estados Unidos. Quiere decir que nuestro país está cohesionado, unido, en torno al repudio a las declaraciones de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump se ha dejado llevar a una posición extremista de insensatez, a una posición impresentable. Y además ha dejado ver lo que es su verdadero deseo de dominar, conquistar, someter a Venezuela. El problema de él no es la democracia venezolana, que es fuerte. El problema de él no es crisis humanitaria o ayuda humanitaria. El problema de Donald Trump es las riquezas de Venezuela, el petróleo, el oro, el gas, los minerales estratégicos, la riqueza, el agua. El problema de que Venezuela ha tenido una gran fortaleza en su resistencia para construir nuestro propio modelo económico, político, social, cultural. Así que esta amenaza yo la rechazo totalmente. Y además me parece una forma verdaderamente inusual y una forma más que inusual, una forma detestable de iniciar una pre-campaña electoral. Donald Trump empezó su pre-campaña electoral ayer desde la Florida, que es su última trinchera de votos. Él está perdiendo todas las encuestas y todos dicen que cualquier candidato demócrata le va a sacar más de 10 puntos en las encuestas. Está desesperado. Y se ha dejado enamorar por la idea de que atacando a Venezuela y también a Cuba, Nicaragua, y tomando ese discurso retórico de la Guerra Fría, él se va a recuperar y creo que pudiera ser más bien su hundimiento. Ahora, ¿hay también un objetivo de arrasar con la revolución bolivariana? Digo, una suerte de elección a otras experiencias similares y a un continente americano que está viendo lo que pasa aquí. Sí, claro que sí. Es el objetivo de los sectores de extrema derecha que tiene el poder en Estados Unidos. La Casa Blanca está tomada por el Klu Klux Klan. Yo digo el Klu Klux Klan, que es la supremacía imperial sobre los pueblos, la supremacía racial sobre los pueblos. Creerse superiores. Ellos han sacado de la tumba de los recuerdos la doctrina Monroe, de James Monroe, que decía América para los americanos. O sea, toda nuestra América para ellos, toda nuestra riqueza y todo nuestro poder para ellos. Esa doctrina que fue tan nefasta en el siglo XIX, el siglo XX, y que parecía ya enterrada para siempre. Ellos la han traído expresamente y la están aplicando con todo el continente. Y a Venezuela la tienen como el centro de un ataque porque creen que revirtiendo y destruyendo la revolución bolivariana, ellos podrán recolonizar y dominar todo el continente. Ese es el plan estratégico de ellos, que nosotros le hemos impedido. La revolución tiene su fortaleza moral, su fortaleza política, su fortaleza militar. Claro. Y Venezuela tampoco, es que está desvalida, ¿no? Venezuela tiene su poder, que lo ejercemos permanentemente a nivel nacional, a nivel internacional. Y Venezuela, para Venezuela, todo este ataque es una prueba, es un reto. Y estoy seguro que de estos retos y de estas pruebas vamos a salir más fortalecidos. Estoy más que seguro de eso. Ahora, estamos en un momento de reflujo, de alguna manera, de lo que fueron o que son los progresismos en América Latina, en el caso de Argentina, de Brasil, de Ecuador. ¿Hay reservas para aguantar? Digo, pensando en Venezuela y en el continente. Aguantar este embate, me refiero, ¿no? Claro, el continente aguantó todo un siglo XIX de intervenciones. Un siglo XX donde se impusieron dictaduras. En Argentina, una dictadura, dictaduras que duraron por periodos casi 40 años. La dictadura de Pinochet, en Chile. Bueno, que no vivimos el siglo XX. Y despertamos al siglo XXI con una gran esperanza, con un nuevo liderazgo. Yo estoy seguro que a partir de la resistencia de Venezuela, a partir de la victoria de los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y a partir de la derrota de estas posiciones extremistas, va a florecer una nueva ola de cambios progresistas en América Latina. Que estamos en un momento de dificultad. Que estamos en un momento en que el imperialismo va imponiendo su hegemonía en algunos países. Pero ellos no son alternativas. ¿Qué le ofrece el neoliberalismo y Donald Trump a los argentinos? Más privatizaciones, más robo de derechos sociales, más ataques a los pensionados. ¿Qué le ofrece de progreso? Nada. ¿Qué le ofrece el neoliberalismo y la derecha extrema a los brasileros? Más privatizaciones, más robo de sus derechos sociales. No tienen ninguna oferta alternativa. Al contrario, ellos van a hundir, como nunca antes se vio, al proyecto oligárquico, al proyecto burgués. Por eso hay que resistir. La base de nuestra resistencia está en el levantamiento de una gran y nueva esperanza en América Latina. Ahora, esta amenaza de invasión, bueno, o de una salida bélica en todo esto, ¿es una amenaza real, es concreta, o están buscando, por ejemplo, que usted renuncie? Siempre que el imperio norteamericano amenaza militarmente a un país, hay que tomarlo en serio. No hay opción para no tomarlo en serio. Nosotros estamos preparando a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venimos de ejercicios de cinco días, de despliego de todo el sistema de armas. Venezuela tiene un importante sistema de armas que hemos adquirido a Rusia, a China, y hemos venido modernizando toda nuestra Fuerza Armada profesional. Y hemos venido ampliando la milicia nacional bolivariana. Ya para el mes de abril llegamos a dos millones de milicianos y milicianas. Y nuestros preparativos son en serio. Para defender nuestra frontera, para defender la integridad territorial del país. Y para responder cualquier locura que algún día se atrevan a atacar a nuestro país, responderla y garantizarle la paz, la independencia, la soberanía de nuestro país. Hoy nosotros no tenemos miedo, nos preparamos con serenidad. Y creemos que con la preparación nuestra vamos a garantizarle la paz a nuestro país, que es lo más importante. Seguir en paz y resolver los problemas de los venezolanos en paz, en democracia, a través del diálogo. Ahora, el 23 de febrero, el 22 en realidad, hay en Cúcuta un concierto muy cerca de la frontera, a dos kilómetros prácticamente del puente de Tienditas. Algunos presidentes dicen que van a estar ahí, el presidente Piñera. El 23 se hablaba aquí de que sería el día del ingreso de esta supuesta ayuda humanitaria. ¿Es un escenario propicio para una provocación? ¿Qué le parece que puede pasar efectivamente en estas jornadas? Yo, en primer lugar, creo que es un show de mal gusto. Un show para esconder la provocación y la agresión contra Venezuela. Iván Duque fue para Washington. Y allí vino envalentonado, con órdenes precisas de provocar a Venezuela. Y Iván Duque está poniendo a Colombia como plataforma de la agresión contra Venezuela. Inventan un show. Se traen artistas internacionales. Los artistas internacionales que van a ese show deben saber que se están prestando para una provocación de agresión contra Venezuela. Detrás de la cortina de supuesta ayuda humanitaria. Nosotros, bueno, tomamos nuestras medidas para que todo transcurra bien, transcurra en paz. Ojalá, yo ruego a Dios que nos dé sus bendiciones y que todo transcurra y no trascienda más allá de un show artístico. Nosotros también, los artistas venezolanos, movimientos culturales, han convocado a un gran concierto. Igualmente, allí en la frontera, en el puente Tienditas y en el puente Simón Bolívar. Realmente van a ser dos grandes conciertos. Y además va a haber ayuda humanitaria para el pueblo colombiano. Vamos a llevar médicos, vamos a llevar enfermeros, vamos a llevar primeros auxilios, medicina. Y también hemos dispuesto de 20.000 cajas CLAP con un mercado completo de más de 30 productos para 20.000 familias de Colombia. Vamos a darle una ayuda solidaria, verdadera al pueblo colombiano. Y espero que esos dos conciertos que van a tener el canto venezolano con algunos artistas internacionales del lado venezolano, también transcurra en paz y no pase de allí, de ser un concierto, una manifestación de paz y podamos neutralizar cualquier falso positivo. Podamos neutralizar cualquier provocación que se pretenda desde Colombia. Desde que comenzó a reciar este asedio contra su gobierno, se miró, o muchos miran, a las Fuerzas Armadas y a los barrios, el pueblo venezolano, incluso hay apelaciones directas y permanentes a las Fuerzas Armadas para desconocerlo usted como presidente. ¿Por qué no ocurre eso? Y se lo pregunto así descarnadamente porque muchos llegan acá, muchos corresponsales extranjeros, por ejemplo, o enviados especiales pensando que eso está por pasar, que va a pasar mañana. ¿Por qué no ocurre? Porque hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada en su moral, en su concepto estratégico, en su doctrina, comprometida con la Constitución. Y hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que me conoce, sabe que soy un hombre del pueblo, soy igual que ellos, sabe que yo no vengo de las escuelas de las Américas, sino que vengo de la escuela del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, del movimiento de los barrios. Que soy un venezolano de verdad, un venezolano profundo. Y que vengo de la escuela de nuestro comandante Chávez. Y saben que en todos estos años he procurado el desarrollo, no solo del país, sino la atención especial de nuestra Fuerza Armada. Tenemos un nivel de unión espiritual, moral profundo. Y eso es una Fuerza Armada que está dispuesta a defender nuestra patria. Tiene mucha conciencia. Y siento una gran indignación, te lo puedo decir. Con las declaraciones que dio Donald Trump, pretendiendo erigirse un comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándole orden a los militares venezolanos desde Miami. Corre en todos los cuarteles, unidades militares, una indignación total. Que ha sido expresado con un comunicado oficial que ha leído el general en jefe, el ministro de Defensa. Comunicado y un pronunciamiento que te expresa la profundidad del pensamiento militar, del compromiso militar revolucionario que tiene la Fuerza Armada. Y el pueblo, se lo pregunto, porque hay problemas económicos evidentes en Venezuela, y también muchos podrían pensar que eso podría desgastar de alguna manera esta base social del chavismo. A los barrios, concretamente. Muchos esperan ese descenso de los barrios. ¿Por qué no ocurre eso? Nosotros tenemos un poder popular organizado. En consejos comunales, más de 40 mil. En comunas, más de 3 mil. La comuna es una instancia superior de organización de base. Tenemos los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que atienden 6 millones de familias. El 80% de las familias venezolanas son atendidas por los CLAP. Le llevan sus mercados, su asistencia. Nosotros tenemos un sistema llamado Carnet de la Patria, que atiende a 18 millones de venezolanos. Y tenemos una política educativa, cultural, de salud, de vivienda, que llega a la mayoría. Nosotros hemos logrado la meta del 100% de pensionados, de personas en edad de ser pensionadas. Las mujeres 55 años, los hombres 60 años, 100% pensionados. Tenemos una política social, de protección social, de inclusión social y de conciencia. Que bueno, se expresa en todas las coyunturas que nos toca vivir. Nos faltan muchas cosas por hacer. Nos falta mucho por avanzar todavía. El estado de perfección está lejos. O el estado óptimo, para no hablar de estado de perfección. Pero hay un poder popular, hay un pueblo consciente, movilizado. Yo lo llamo los invisibles. Y tú sabes por qué lo llamo los invisibles. Porque los medios de comunicación televisivos de Occidente y en las redes sociales no lo sacan. Aquí todos los días ocurren grandes movilizaciones del pueblo. En todas las ciudades del país. Cuando la oposición venezolana convoca sus movilizaciones y sus marchas. Siempre. Nosotros hacemos movilizaciones dos, tres, cuatro, cinco veces más grandes y poderosas. Más combativas que la propia oposición. Pero la BBC de Londres, CNN, NBC, Fox y todos los medios internacionales solo sacan una cara. Y nos hacen invisibles. Por eso yo digo, somos los invisibles. Y también somos los invencibles. Aquí hay un poder popular. Que se ha aprobado además en elecciones. Hemos ganado 23 elecciones de 25. Eso no es por casualidad. Y te puedo decir, en los últimos 18 meses, como tú bien conoces. Hemos ganado las elecciones de alcalde. 307 alcaldes de los 335. Con votos. Ganamos 19 gobernadores de las 23 gobernaciones. Con votos. Ganamos la presidencia de la república con 68%. Con votos. Eso se expresa de diversas maneras. Tenemos una legitimidad verdadera. Yo siempre digo, somos de verdad. Somos de verdad. El chavismo es de verdad. Es una fuerza existente. Que no pueden invisibilizar. Y que tiene, en estos combates como el que estamos dando, contra la agresión del imperialismo. Contra el intento de imponer un golpe de Estado, el chavismo se crece. Nosotros en estos conflictos nos crecemos. No nos echamos para atrás. Echamos para adelante. Y creo que el chavismo, que ha cumplido 20 años en el poder, el 2 de febrero pasado, está preparado para seguir gobernando el país. Muchos años. Más allá de Nicolás Maduro. Esto no es un problema de un hombre. Es problema de un proyecto histórico. De una fuerza popular y de un destino que tenemos marcado. Y el chavismo, el bolivaranismo del siglo XXI está preparado para seguir dirigiendo las riendas de Venezuela por mucho tiempo. Con la generación que hemos venido formando. Quiero salirme un minuto de la situación política de la que venimos conversando para hablar de economía. Hemos visto algunas cosas que pasaron que, claro, quizás no se habla de ellas porque todas las miradas están concentradas en el tema político. O en la tensión con Estados Unidos. Pero en las últimas semanas se detuvo el incremento del dólar o de los dólares paralelos. Esas cotizaciones. Hay incluso algunos estudios que hablan de alguna baja de precios o por lo menos cierta estabilidad de precios. ¿Está operando el gobierno venezolano para que esto suceda? ¿Y qué puede esperar la población venezolana? Este tema que también preocupa, ¿no? Bueno, nosotros, yo lo dije el año pasado. Estamos desde diciembre tomando medidas de carácter monetario, de carácter fiscal, para contener el ataque del dólar paralelo, el dólar criminal. Hay éxitos parciales. No canto victoria todavía. Y esos éxitos parciales han detenido el crecimiento alocado de la hiperinflación. Nosotros actuamos con varios frentes para proteger a la población. El primer frente es el empleo. Estabilizar el empleo, cuidarlo. El año pasado terminamos con un 6% de desempleo. Quiere decir que terminamos en una buena cifra. Y del empleo del país, el 60%, un poco más, es empleo formal, protegido. Quiere decir que la calidad del empleo ha ido mejorando. También nosotros trabajamos en el cuidado especial de los ingresos. De los ingresos por salario. De los ingresos por pensiones. Y a través del carnet de la patria de los ingresos de bonos extraordinarios. Y de bonos que recibe la población. Más de 8 millones de venezolanos reciben bonos permanentes, mensuales. Pero reciben bonos extraordinarios también para poder combatir la hiperinflación. Y en el campo económico-monetario estamos haciendo buenas actividades. Ahora, yo estoy trabajando para que a mediados de este año podamos tener dos buenos momentos que coincidan. Un buen momento político. Ya ha derrotado el intervencionismo, el golpismo. Y ya ha demostrado la fortaleza de la democracia venezolana. Con mayor nivel de estabilidad, paz. Y con un buen nivel de diálogo nacional. Con un buen momento económico. Donde estabilicemos el tipo de cambio. Acabemos con el dólar criminal. Estabilicemos los costos y los precios. Y la inflación del país. Y podamos tomar un rumbo de crecimiento económico. Como ha sido el objetivo del programa de recuperación económica que activé en agosto. Ese es el horizonte nuestro. Para los próximos meses. Que coincidan dos buenos momentos. Un momento político de estabilidad de victoria. Y un momento económico de recuperación. Que va a permitir el florecimiento de las fuerzas productivas que Venezuela tiene. Y que son muchas. Este bloqueo de hecho a las exportaciones petroleras de Venezuela a los Estados Unidos. Ya lleva varias semanas. ¿Qué primer balance se hace en cuanto a si se está encontrando o no otros mercados? ¿Qué puede esperar el pueblo venezolano en ese sentido? ¿Va a seguir recibiendo Venezuela ingresos tan importantes y esenciales por sus exportaciones de petróleo? Quien se hace daño con las medidas es Estados Unidos. Ahora les cuesta más caro. El petróleo venezolano es de más calidad y un poco más barato. Ahora tienen que ir a otros lugares del mundo a conseguir un petróleo más pesado, más viscoso y más caro. Eso es lo que debería saber el presidente Donald Trump. Que lo engañan con informes e informes. Se han autoinfligido un daño. Ahora tratando de hacernos daño también nos crean las cosas un poco más difíciles. Nos crean dificultades que nosotros vamos superando. Ten la seguridad que el petróleo que produce Venezuela está en los mercados internacionales. Y lo estamos cobrando a tiempo y esos ingresos están llegando al país. Yo personalmente, personalmente te digo, me he puesto a elaborar el plan de recuperación y despliegue de la nueva PDVSA. En los próximos días voy a hacer importantes anuncios sobre ese plan. Y ten la seguridad que Venezuela va a elevar su producción petrolera y todo nuestro petróleo tendrá mercado internacional y ese dinero va a seguir ingresando al país. ¿Tenemos que mirar a la India en ese sentido? Al mundo entero. Hay muchos mercados verdaderamente y vamos a seguir trabajándolo. Presidente, volviendo al tema de la presión y la tensión, el asedio de los Estados Unidos. Usted revelaba hace unos días que hay conversaciones, o las hubo hasta ahora, con Elliot Abrams, suerte de enviado del gobierno de Donald Trump. Bueno, ¿siguen esas conversaciones? ¿Está abierto de alguna manera ese canal? Bueno, esas dos reuniones se realizaron en Nueva York. Entre el canciller Jorge Arreaza y una delegación y el enviado de Estados Unidos para el tema venezolano, Elliot Abrams. Junto a una subsecretaria de apellido Kimberly, que estuvo presente. Todo lo que sea diálogo, yo siempre digo bienvenido, con quien sea. Si tenemos que hablar con el diablo, nos echamos agua bendita y hablamos con el diablo. Para buscar la paz. Para que se nos escuche. Para buscar entendimientos, acuerdos. Ojalá, seguramente, no puedo hacer anuncios en este momento, pero seguramente los caminos del diálogo con la administración estadounidense se mantengan. Y yo aspiro de que no solo se mantenga, sino que abran posibilidades de un entendimiento verdadero. Yo siempre lo he dicho. Yo creo en la palabra. En la diplomacia, en la política. A pesar de las agresiones y de las inmensas diferencias que tenemos y que tengo con el gobierno de Estados Unidos, yo estoy seguro que si Donald Trump y yo conversamos y él escucha la verdad de Venezuela, las cosas podrían tomar otro rumbo. Y yo trabajaré siempre porque las cosas tomen un mejor rumbo. Y eso solo se puede a través del diálogo. Está llegando, o se anunció así, una delegación técnica de la Unión Europea más Uruguay en los próximos días. ¿Usted los va a recibir o alguno de sus funcionarios? ¿Qué expectativa tiene de esta gestión en particular? Bueno, está bien. Bienvenido todo el que venga con respeto. Hay un grupo de contacto, hay una comisión técnica que tiene la Unión Europea. Si vienen con respeto, claro, se la han recibido. Y se conversará con ellos. La Unión Europea, yo personalmente le he dicho a sus embajadores en varias oportunidades, reuniones, y algunos enviados, le he dicho, la Unión Europea tiene un error de origen con Venezuela. Su gran y grave error es que solo escucha a una parte. Escucha a la derecha. Y cree todas las mentiras de la derecha. Y cuando tú ves los comunicados y las posiciones oficiales de Bruselas, te das cuenta que repiten todo el guión de la derecha y del gobierno de Donald Trump. La Unión Europea se ha puesto a la cola del gobierno de Donald Trump en la agresión contra Venezuela. Y si algún día Venezuela fuera agredida y aquí hubiera violencia y sangre, Bruselas se mancharía las manos de sangre otra vez, como lo hizo en Irak, en Libia, en Siria. Yo siempre alerto y le digo a los envíos de la Unión Europea, escuchen la realidad, escuchen la Venezuela profunda, escuchen la verdad de Venezuela. Busquen un equilibrio, rompan el desequilibrio que tienen hasta ahora. Y ese es mi mensaje que yo les voy a transmitir con detalles además, porque nosotros nos dedicamos a demostrarles que la decisión que algunos de ellos han tomado es inconstitucional en Venezuela, que desconocen el marco interno, que desconocen al Tribunal Supremo, que es una posición aventurera, es una posición que le hace un gran daño al derecho internacional, al multilateralismo. En el caso de Uruguay, también cuando venga la delegación la vamos a recibir. Tenemos comunicación con México. Como se sabe, en Montevideo se decidió crear el mecanismo Montevideo entre los gobiernos de México, Uruguay, Bolivia y 14 gobiernos del Caribe. Yo apuesto a que esa iniciativa tenga éxito y voy a colaborar en todo lo que pueda. Presidente, por último, usted sabe que Ispan TV tiene su sede en Teherán, en la República Islámica de Irán, uno de los países que viene siendo un fuerte apoyo a la revolución bolivariana y a su gobierno. Hay otros pueblos de la región del Medio Oriente que también han expresado un apoyo importante. ¿Cuál es su mensaje a esos pueblos y a esos gobiernos que apoyan su gestión y apoyan la revolución bolivariana? Sí, nosotros recibimos permanentemente las bendiciones y el apoyo de los pueblos musulmanes del mundo. Yo le doy las gracias por sus oraciones, por sus bendiciones. Gran apoyo de los pueblos musulmanes, de la organización, de la comunidad islámica, que está con nosotros permanentemente. Y particularmente de la República Islámica de Irán. Recibimos de su presidente Rouhani, del líder, la Yatolá Jameini, nombre sabio también. Nosotros valoramos todo su respaldo moral, su respaldo diplomático, político. Y la revolución islámica de Irán, que acaba de cumplir 40 años, también le ha tocado pasar situaciones difíciles. Y han demostrado que sí se puede. Sí se puede. Venezuela va a sobreponerse a todas estas agresiones. Vamos a sacar grandes lecciones. Y vamos a fortalecer nuestra vida política, nuestra vida económica, nuestra vida social. Vamos a fortalecer nuestra capacidad de defensa. Y estoy seguro que la batalla que estamos dando, como yo le digo siempre al pueblo de Venezuela, no es una batalla solo por Venezuela. La batalla por la independencia, la dignidad y el respeto de Venezuela es una batalla por la humanidad. Es una batalla por el derecho internacional. Es una batalla por los pueblos que quieren transitar el siglo XXI independientes y soberanos. El siglo de los golpes de Estado, de las invasiones, de las cañoneras, tiene que quedar atrás. Siglo XX, el siglo XIX, lejos. Este no puede ser el siglo de los imperios, de los imperialismos, de los nuevos colonialismos, ¿no? Tiene que ser el siglo donde los pueblos libres nos encontremos. En la cooperación, en el desarrollo. Como nosotros estamos con el pueblo de Irán. Construyendo viviendas, construyendo fábricas de salud, construyendo la vida, pues, hacia el futuro. Yo siempre tomo un concepto que vino de Irán en una etapa. Yo creo en el diálogo de las civilizaciones. Creo que el siglo XXI es el siglo del diálogo de las civilizaciones. Del diálogo de las culturas. Del diálogo y entendimiento de las religiones. Es el siglo de los pueblos y su diversidad. Y en base a su diversidad y el diálogo, todos, todos, todos aportar a una mejor humanidad. No es el siglo de que un imperio le ordene a los pueblos que hacer. No, ya basta. Ya basta. La prepotencia, la arrogancia. Es el siglo de la honestidad, de la humildad y del encuentro de los pueblos. Presidente Nicolás Maduro, muchas gracias por estos minutos con Hispán TV. Gracias a ti. Un saludo. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos muy pronto.